bueno mi gente cuando tenga que vengan aquí al canal y se suscriben porque se suscriben en la campanita para que para que le llegue la notificación que uno suba los vídeos épicos y de en su life en su life vamos bueno mi gente venga un nuevo vídeo de el vice reto hd en este vídeo mi gente vieron con menos de una semana como pueden ver bajaron el día 2 de enero y ya hoy estamos a 9 día 2 el día 2 estábamos 9 y ya estamos 9 una semana que una semana ya subí en una semana mi gente como pueden ver mira mickey de rater hay para que no diga que soy campero 1.71 para nosotros todo el mundo tiene amante 1 en platino 4 y 1 aquí el número 4 voy a ver si trato de llegar al número 1 nos vemos a la próxima papu espero que disfruten el vídeo e e e e e e e e e ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!